Hola, ¿qué pasa Peña? Soy Rubén y estoy aquí para explicaros un poquito lo que es el proyecto de Fumetal que es en sí un proyecto bastante novedoso en cuestión a estilos musicales y todo eso en el que tenemos bastantes esperanzas puestas en él y se ha desarrollado ya en el 2010 su primer álbum No Money No Play, recomendado para todos, La Caña y luego también ahora para finales de 2010 ya salen otros dos nuevos álbumes un EP y un LP narcotic y holidays también eso es fuego y deciros que ahora para el 2011 también estamos esperando trabajar en nuevos proyectos y un nuevo álbum y se me olvidaba meteros en el YouTube tíos que hicimos hace un par de semanas un vídeo nuevo que lo parte